Ciprenia Nada de luz está la tarde Está por madurar en la primavera Por mínima intención que se aparezca Acuérdate del hombre que te nombra Avísame en señal desde la sombra Que quiero estar allí cuando amanezca Caminando en silencio junto al río Iré a curar el rumbo a un cigarrillo Respirando olor hacia el camino Palpitando el canto de las sombras Que forman los ausentes de la costa Con el ritmo del viento y el rocío Con el ritmo de las sombras Que un subuelo sutil desordenado Hacen pliegues de colores en verano Respirando en el palco los colores Y el destello trazado ante las dolores Que divulgan sus alas misteriosas Ciprenia 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 Gracias por ver el video